Pese a tener más de un año instaladas, las agujas del tren siguen siendo blanco de golpes e irrespetos de parte de algunos conductores. El nuevo caso se registró desde horas de la noche del martes en el cruce de avenida 10 y calle 13 en pleno centro de San José. Incluso en horas de la mañana de este miércoles el dispositivo seguía tirado en el suelo. Según los reportes de la dirección de semáforos del MOP, por día se reportan hasta ocho eventos de golpes a las agujas. En algunos casos estos no son graves, pero en otros se dañan fusibles. Por mes el ministerio debe cancelar 50 mil dólares por concepto de mantenimiento. Aproximadamente tenemos unos de ocho a diez eventos diarios por derribos barreras. Estos golpes, ¿qué tan graves son, Diego? No sé si estas agujas se colocan fácilmente o en algunos casos sí se daña totalmente. Eso implica que se quieren los fusibles, que es lo que digamos que sostiene la barrera y en algún momento nos informará al centro de control que hubo un derribo de esa barrera. Esos fusibles cuestan 10 dólares. Y la barrera, después de, no sé, 15 golpes, 10 golpes, dependiendo del tipo de golpe, ya hay que sustituirla. Desde mayo del año anterior se aprobó una modificación a la ley de tránsito para elevar las multas en los cruces del tren. Una acción como esta de golpear una aguja le costaría si se ve sorprendido por un oficial de tránsito. Una multa de 215 mil colones, además del cobro administrativo por el daño al dispositivo que en su mayoría son por pura imprudencia. Consideramos que sí, que la mayoría de los casos es por imprudencia. O sea, la gente sigue sin hacer el alto en el cruz del ferrocarril, venga o no venga el tren. Eso es súper importante, o sea, siempre hay que hacer el alto. Si siempre se hiciera el alto, pues nunca se derribaría ninguna barrera. Y sí, podría ser que en algunos casos, por la presa, el vehículo quede adentro de la zona, pero es la minoría. En promedio, cada tres horas por día ingresa una llamada alertando sobre un golpe a una aguja. La estación del Atlántico en San José, Macopa y también detrás de la cervecería en Heredia, son los lugares donde más golpes sufren estos dispositivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!